¡Oye, mano arriba a los enamorados! ¡Levanten la mano a los enamorados! ¿Dónde están las mujeres que todavía creen en el amor? José Antonio Orejuela Galán Vamos a cantarlo Yo sé que las puedo volver a hacer creer Pero tienen que regalarme ¡Un grito las mujeres! Y ahora un canto conmigo que dice ¡Escuche! Puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tocarme o dejarme si te dan ¡Cándalo fuerte! Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí ¡Levanten la mano! Yo te digo, déjame en sandalias nomás ¡Llévate todo! ¡No me interesa! Por eso te digo esto ¡Qué cosa! Puedes subir cruzando las fronteras Llevarte todo lo que quieras Y si te dan las ganas ¡Solteras! Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Y ahora es tu ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eh! ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si de un fantasma no se puede escapar Saca tu celular y grábalo ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montañas que no pueda escalar ¡Vamos a cantarlo! ¡Fuerte, ok! ¡Y tú y yo! ¿Están listos? ¡Y tú y yo! ¡Llegamos a cantar de amor! ¡Y ahora! Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor No me creían ¡Chicas, cante! Tú y yo estamos Están locas No creían en el amor hace un rato Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos, locos de amor ¡Locos, locos de amor! Tú y yo estamos locos de amor Locos, locos de amor ¡Eso! ¡Y la mano se arriba! ¡Solo para la gallina! ¡Gelderón! ¡Feliz cumpleaños! ¿Por qué recordar? Dímelo Porque recordar es volver a vivir Porque recordar es volver a vivir Proyecto de Arejuela ¡Cumbia! ¡Cállate conmigo! ¡Y ahora! Los amores que se marchan Ya no vuelven Dejan huellas Dejan penas y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Es tan frío Nuestro nidito de amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Es tan frío Nuestro nidito de amor ¡Ay! Amor, amor Mil amores han pasado Por mi vida Mil amores Tocaron mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Te has quedado Grabada en mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Y has quedado Grabada en mi corazón Amor, amor Mil amores han pasado Por mi piel ¿Por dónde? Pero solamente tú, mi amor Por mi piel Ve Solo tú, mi amor Te quedaste aquí ¿Dónde? Aquí en mi corazón Aquí ve Aquí Los amores Que se marchan Ya no vuelven Dejan huellas Dejan penas Y dolor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Es tan frío Nuestro nidito De amor Tú te has ido Y has dejado Un vacío Es tan frío Nuestro nidito De amor ¡Ay! Así, así Esa brochura Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor Y de Mil amores Han pasado Por mi vida Mil amores Tocaron Mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Que has quedado Grabada En mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Ya quedaste Grabada En mi corazón ¡Ay! Así, así Esa es la actitud Así, así Suavecito Pero segura ¡Ay! Así, así Segura De lo que está haciendo ¡Que vivan las rubias! ¡Ay! ¡Hey! Mil amores Han pasado Por mi vida Mil amores Tocaron Mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Te has quedado Grabada En mi corazón Pero tú Has tocado Más adentro Te has quedado Grabada En mi corazón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh De nuevo eres zona libre señores